El ingeniero Camerino Ramírez Aguila, director de Protección Civil, nos externa algunas de las recomendaciones que a su criterio son de suma relevancia. Esto con la finalidad de evitar accidentes para el último día del año, mismas que abarcan pirotecnia, vacaciones decembrinas y peregrinaciones. Hay que evitar encender o detonar material pirotécnico en lugares cerrados, en lugares donde se tenga cerca de cilindros portátiles o tanques estacionarios, y evitar la quema de los muñecos estos de fin de año. Eso es lo que estamos pretendiendo, es implementar un operativo para decomisar los mismos con seguridad pública. Por ningún motivo arrojar fuego pirotécnico sobre las personas, animales, vehículos, ni introducirlos en las alcantarillas o de las naves, porque pueden ocasionarnos algún accidente muy grave. Prohibir la quema de castillos en esta temporada invernal. Asimismo, nos comenta que en caso de adquirir pirotecnia, se haga en establecimientos autorizados, ya que existe mucho comercio clandestino de estos productos, mismos que ponen en riesgo a la ciudadanía. Cuando se adquiera material pirotécnico, pues hacerlo solo en lugares debidamente autorizados. Últimamente hemos estado haciendo otros recorridos aquí sobre el mercado, para tratar de decomisar algunos, pues la venta clandestina que se hace por ahí. En el tema de las vacaciones decembrinas, el director camerino nos recomienda bajar el interruptor de la luz y cerrar la llave de gas, además de no olvidar seguir usando cubrebocas y alcohol en gel, y si se va a conducir, no se haga bajo los efectos del alcohol. Para las vacaciones es que si van a salir de sus casas, pues que bajen los interruptores de luz y cierren la llave de gas, si van a viajar a algún lugar, he elegido procurar evitar las aglomeraciones y buscar localidades que ofrezcan actividades al aire libre. Si piensan viajar en automóvil por carretera, evitar el contacto con otras personas, llevar gel antibacterial para sus manos y cubrebocas. No hay que olvidarnos que hay que continuar todavía con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, ya que se ha estado incrementando últimamente ya, ¿cómo se llama?, el COVID, las enfermedades por COVID-19. Sí, los contagios. También si ingieren bebidas alcohólicas o sustancias que alteren su sistema nervioso, pues no conducir. Y si se sienten cansados o con sueño, pues localizar un lugar apropiado para descansar. Localizar los puestos de socorro o de auxilio turístico ubicados en la orilla o a lo largo de las carreteras. Las peregrinaciones son comunes en esta temporada, por lo que el director nos aconseja evitar en la medida de lo posible llevar a niños, realizar el recorrido en forma ordenada y portar reflejantes si conducen bicicleta. Y que eviten llevar menores de edad, si no es posible dejarlos, mantenerlos cerca de la familia, guardar el orden y tener precaución al transitar por las calles y avenidas, caminar por las banquetas o aceras, incluso por los pasos patronales, tomar de la mano a los niños, a las personas de edad en plenitud, al cruzar las calles, no empujar a las demás personas, respetar los señalamientos de circulación peatonal, que se mantenga el orden y el respeto sobre los demás. Y si se trasladan en bicicleta, pues colocarle los reflejantes, ya que algunos no traen ni algún distintivo. Hizo extensa una invitación a los peregrinos para que se acerquen a Protección Civil, Cruz Roja Mexicana o autoridades de vialidad a fin de coordinarse en su recorrido y comparte el número telefónico al que pueden acudir, así como la dirección. Y también coordinarse con las autoridades de vialidad y protección civil para nosotros programar con antelación el abanderamiento de las peregrinaciones, así mismo con las instituciones de socorro, Roja, Cruz Ámbar, para que se les brinde la atención prehospitalaria durante el trayecto y su estancia. Se invita a la población a tomar en consideración estas recomendaciones, toda vez que para los días 24 y 31 de diciembre, los accidentes de toda índole aumentan en un 80%, según nos expresa el ingeniero Camerino. Sin lugar a dudas, las fiestas de cierre de año son muy emotivas. No obstante, debemos tener mesura y precaución a la hora de celebrar a fin de evitar algún escenario indeseable. Para El Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.